Las limitaciones de movilidad afectan también a las frecuencias de tren. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público quiere que de forma paulatina se recuperen líneas que, aun con baja frecuencia, son muy necesarias, por ejemplo, para personas que trabajan en otro municipio. Que en lugar de que la gente se vea obligada a coger el vehículo privado, el coche o los autobuses, que tenga posibilidad de coger el tren y de que Renfe aumente y se recuperen los servicios ferroviarios perdidos, en la medida en que se pueda. Y el gran problema aquí es el vertebrar una comunidad como Castilla-La Mancha, que ha sido utilizada por la red ferroviaria como ciudad de paso. Hay que poner fin a la política ferroviaria del todo AVE. No es rentable socialmente y tampoco ecológicamente. Y hay que hacer una red que dé servicio a toda la población. A ver si conseguimos, por fin, una vertebración de nuestro territorio de Castilla-La Mancha que se ha utilizado por el modelo AVE como tierra de paso en el modelo radial de Madrid y a las diferentes ciudades del extrarradio como Barcelona, Valencia, Alicante. El Ministerio de Fomento se encuentra ahora en plena redacción de una nueva red que esté más en sintonía con las regiones de Europa en cuanto a sostenibilidad y conexiones. Para ello, esta plataforma propone, entre otras, que se ubiquen estaciones en el centro de las ciudades y en las cabeceras de núcleos rurales o que se estipule una velocidad máxima de 175 km hora. Es una ocasión que tenemos para que, por fin, se atienda ferroviariamente a toda la población para que el trazado, perdón, el tráfico que se ha derivado a la carretera por culpa de la falta de conexión de muchísimas ciudades por ferrocarril vuelva otra vez al ferrocarril porque entendemos que es un servicio sostenible. La redacción de esta red ferroviaria quedaría configurada en 2023 para que en 2030 estuviera en pleno funcionamiento.